Sí, es un sueño que tenía y gracias a Dios ahora lo logramos, ya tenía desde, ya sabía yo cuánto debía pues como desde que empezó el año, desde enero, entonces ya cumpleaños en febrero y le iba a regalar eso, pero en esas fechas anduve muy ocupado y hoy no pude, no pude hacer los trámites y ahora para el 10 de mayo pues pude lograr esto que era algo que a mí me tenía ya desesperado porque pues mi mamá trabaja mucho, hay trabajadores y entonces le digo para qué trabaja tanto y dice que pues por las deudas y eso, entonces le dije pues le voy a eliminar la deuda más grande que tiene que es su caso y gracias a Dios que se pudo. Sí, gracias a la música fue, gracias a Dios, gracias a las canciones ahí, gracias a los fans también, fue gracias a la gente que reproduce nuestra música porque pues lo pagué con un cheque que me llegó ahí de mi distribuidora, para eso lo guardé pues de lo que hemos generado ahí de las plataformas y desde ahí salió, de ahí salió más que la verdad, para qué más que la verdad, si no me la pasé bien suave desde el primer, desde la primera canción hasta la última, yo creo que yo y el público también los fanáticos se la pasaron suave porque de este no hubo un momento que dijera que, bueno no lo digo yo, lo dice la gente y ahí los que estaban ahí, los que lo presenciaron pues de este, yo pues me subí, hice mi trabajo, me divertí, de este, hice que la gente cantara, que bailara, que llorara pues porque también le hice un homenaje a un amigo mío que falleció, hice, traté de hacer como que no nomás fuera un concierto sino algo que no se les olvide nunca y que para la otra que regresemos ahí estén el doble o el triple de gente que había ese día si Dios quiera. Bueno, ahorita yo creo que ya tengo bien seleccionadas mis canciones, trato de no llevarlos, en el ritmo pues trato, si estoy cantando una romántica, luego le sigo con una rancherita y luego una cumbia y da cuenta que son sentimientos pues y entonces tienes que saber mover eso. De primero sí me pasaba mucho que trataba de cantar unas canciones que yo miraba que la gente estaba aburrida pues, entonces lo que aprendí a hacer es que cuando canto una canción y veo que el público no respondió a la canción, la cambio así a los 10 segundos en la que sigue y es un truco que yo tengo y me ha funcionado a ver si adiós. Cuando la primera canción que sonó mía fue el Correo del Rudy y pues era la única canción que tenía conocida, entonces cuando iba a Texas sí batallaba un poquito con el público porque decía, es tan aburrido, decía yo, no hay que tocarle. Entonces ya fui varias veces, ya he ido a Dallas, a Fort Worth, a Houston, a varias partes de Texas. Ya ahorita, ya la última vez que fui, fui a Fort Worth, Texas y llenamos ahí un lugar que, llenamos un lugar que habíamos ido nosotros, primero abrirle a Eslabón Armado hace como dos años, le abrí un evento ahí a ese lugar y esta vez regresamos nosotros solos y lo reventamos el lugar. Me sentí bien orgulloso. Ese era el público más difícil que tenía antes, pero ya, como ya aprendí, pues, que más o menos qué tipo de canciones son las que le gustan. Pero esto también, pues, gracias a Dios, como en aquel tiempo nomás teníamos el éxito del Rudy, pues, era difícil porque, pues, nomás es una canción. Ahorita, pues, gracias a Dios ya tenemos la de Te Amo, Billete Grande, La Envidia Se Dio Cuenta, El Pirata, Ciudad Peligrosa, Loco Enamorado. Yo creo que son las canciones que más nos responde el público, las de las que más nos han sonado, pues. Y ahorita, pues, yo creo que ya mi repertorio, pues, está bien. A mí me gusta mucho porque, pues, también canto unos que otros covers que son para que la gente agarre cura, pues, cumbias y todo ese tipo de canciones. Es la canción, la de Te Amo, esa canción, yo creo que me ha traído muchas cosas bonitas a mi carrera porque fue el primer éxito de una romántica que yo tuve porque sí, sí tenía los corridos. Gracias a Dios he tenido la suerte que he conectado con el público. Varios corridos ya había hecho sonar y esa canción fue la primera romántica que me sonó. Si había sacado romántica, no, miento, miento, pídeme la luna, fue pídeme la luna, fue la primera que me sonó, pero nomás tenía pídeme la luna, pues, y es un cover. Entonces, ya la de Te Amo fue una canción que me llevó a la radio, me puso en tendencias en la plataforma y esa canción agarraba un millón de vistas por día cuando recién la sacamos, un millón de vistas. En TikTok, más de 500 mil personas han hecho videos con el audio de la canción de Te Amo. Pues, yo creo que esa canción y en mis eventos, en cuanto la canto, se mira las luces de los teléfonos, resalta, pues, se nota, pues, que es el éxito más grande. Pues, bien, bien contento, pues, uno, cuando saca una canción y ya cuenta todo el día, estás mirando ahí a ver cuántas vistas vas, estás ahí checando, pues, uno también dice, y si le gustó, no le gustó, comentarios, y esta canción, me acuerdo que la subí, esta canción fue de que fue una locura mía, así de que la canción es un cover también, es de los mierda la canción, pero yo la saqué totalmente diferente, así como estilo cirreño, el estilo como toco la canción, es el estilo que más sé tocar yo, que se llama cirreño, estilo como Daríez de la Sierra, Alteños, ese es el estilo con el que, esa es la música con la que yo crecí, entonces, esa música la toco de corazón. Entonces, yo estaba tocando allá en Wichita, Kansas, tenía un evento allá, y el grupo que tocó primero de este cantor en esa canción, entonces yo la escuché en el camerino y dije, es un éxito esa rola, dije, y llegando aquí a mi casa, aquí a Finis, me fui a un estudio, la grabé así como estilo cirreño, y fue de que dije, hay que sacarla allá en dos días, salió la canción, fui y hice un video, es la canción que más barato ha salido, la inversión, y es de la que más le gusta a la gente. Fui y hice un video rápido aquí a Sedona, está cerquita aquí de Finis, el video me costó como mil dólares, es un video así normal, y dije, esa canción saqué en la silla, de un día para otro, dos días, y la subí a TikTok, empezó a hacerse viral, le pide el favor a varios amigos tiktokers también que hicieran, que grabaran pues, y la canción empezó a agarrar, primero llegó un millón, y luego de repente como a la semana, agarraba un millón cada día, un millón, hasta, llegó a 20 millones en menos de un mes, y ahorita, pues ya tiene como unos cuatro meses que salió la canción, ahorita tiene como casi 40 millones, va bien, eso en YouTube nomás, en Spotify no me acuerdo cuántas tiene, pero fue algo que se sintió, esa canción es mi favorita ahorita, pues de la que más le he hecho porra. Sí, sí, eso fue bien, como le digo, bien orgánico, y de hecho, de hecho, en la partecita que hizo viral, donde dice, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, y esa parte donde decía, te amo, como así, en la parte alta, yo sentía que se me iba poquito la voz, y ya lo iba a cambiar eso yo, pero esa fue la parte que más le gustó a la gente, a lo mejor si fuera cambiado esa parte, ya no, ya no, ya no, no fuera tenido el mismo resultado, porque la canción, yo la escuchaba, decía, es que esa partecita como que me molesta, decía, porque se oye como que me esfuerzo, pero también se oye como el sentimiento de donde digo, te amo, entonces digo, a lo mejor si, yo ya le iba a decir al del estudio que iba a ir a grabar otra vez la voz, y no, al último dije, ah, sí, la voy a sacar, y fue la partecita que le gustó a la gente, es una canción que, que para mi carrera ha marcado mucho, pues, de este, pues he hecho varios, varios corridos, y yo creo que más, más en los corridos, las románticas, apenas, apenas, empecé a componer románticas, y ahí, ahí tengo ya un disco de romántica, ya listo para salir, pero en corridos sí he hecho, hice, la envidia se dio cuenta, ese corrido lo, lo grabé con, con mis amigos de la Fuerza Régida, ese corrido lo compuse cuando tenía yo 17 años, estoy hablando, yo, yo lo tenía ese corrido desde hace años, entonces se lo enseñé a mis, a mis, a mis compas de la Fuerza Régida, y les gustó, el corrido también fue un éxito, eh, cuando grabé con mi amigo Junior H, de este busqué una canción que le quedara, y también el de Ciudad Peligrosa, esa es una composición mía, pero la, el, la que más me gusta, se llama, le compré casa a mi mamá, es un corrido que yo, que yo me lo hice, como quien dice, para mí, pues, le puse ahí, le puse ahí cosas de mi vida, y, 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 y me faltaba eso de comprarle la casa a mi mamá, y ya lo logramos, ese corrido no, no, no ha sonado mucho, si ha sonado, pues, sí, sí tiene sus vistas, pero, siento yo que el corrido puede llegar a más, pues, pues, el corrido está muy suave, se llama, le compré, lo grabé con Luis R. Conrique, ese corrido, ese corrido me lo hice más, que nada, para mí personal, luego se lo enseñó a Luis R, y también se sintió identificado, y, y ya le, le, como quien dice, la primera mitad es mía, y la otra mitad es de Luis R, y la otra mitad se la, se la, se la arreglé más o menos para Luis R, y, y, y el corrido, ahí está, ahí está la plataforma, se llama, le compré casa a mi mamá, y no quiero perderte, es una, es una canción romántica, rancherita, así con, con ritmo, pues, eh, ahí sí, sí le puedo decir que, que nos, que duramos toda, toda la noche en el estudio, porque queríamos que saliera lo, lo, lo mejor, y más que, que nos juntamos yo y Tito, pues, fue de que él me dio sus ideas, yo le, yo le di mis ideas, y salió, salió una buena mezcla, la, la, la composición salió en, en menos de una hora, teníamos otras canciones para grabar, porque teníamos, queríamos grabar un dueto, pero, pero yo, yo, en lo personal, no había una canción que me llenara el ojo, le mostré varias, yo, y él me mostró varias, pero yo le decía, pero la neta, no, no me llena, no, no, siento que, siento que se me hacían canciones muy normales, pues, entonces, le dije, hay que ponerlo a componer, y, y sacó el bajo cesto, y, y yo empecé a darle letra, y ya, de repente, ya, platicando ahí del, de las anécdotas que nos pasan, normalmente en la vida a uno, eh, cuando uno se pelea con la mujer, y esas cosas, y, y salió la canción, en menos de una hora, pum, salió, no quiero perderte, y duramos, fue, la grabamos en, en, como le digo, en, duramos toda una noche en el estudio, y, y ya de ahí, quedó la canción al gusto de nosotros, y, y desde que la escuchamos, dijimos, es, es, es una, es, es un, un buen tema, y sé que la gente, si tenemos la fe que va a pegar, y va, está pegando, pues, está sonando, ya, ya se está mirando ahí, y ya llegó un millón de vistas, en menos de cinco días, pues, yo creo que la gente, si, si lo está, si está respondiendo, en TikTok también se mira muy bien la respuesta, en Culiacán, Sinaloa, fuimos para allá, yo fui para Culiacán, de este, pues, es tierra de nosotros, ya, ya, quisimos grabarlo allá, porque, pues, más fácil de conseguir cosas, eh, los changuitos, ahí los conseguimos también, eh, salió una changuita, no sé si la miró, conseguimos dos, pero, el changuito era muy bravo, y nos, y nos, desgreñó a la, a la, a la, a la modelo, la, la agarró de la gireña, entonces, nomás pusimos la changuita, porque era más tranquila, pero, fue, también lo grabamos en una noche, ese video, fue algo, fue algo bien natural, también, esa canción, sí, 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 grabamos, grabamos otra canción, que, que se llama Un Soñador, pero, ese es un, es un, un cover de, es una canción de ellos, de hace muchos años, pero yo, yo soy fanático de Código Fene, desde que, desde que me acuerdo, no sé, desde los diez, nueve años, ellos ya estaban sonando, eh, entonces, pues, yo, yo fui el que le dije, hay que grabarle a Un Soñador, porque, a mí, yo le dije, si no, yo la voy a grabar solo, y, 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 no, dijo, hay que grabar, la grabamos, y, y, y también me dijo él, que, que quiere que grabamos un corrido, y le dije, sí, estamos, estamos puestos ahí, pues, gracias a Dios, funcionó, funcionó esta, esta colaboración, esta química, y yo creo que, ahí después se viene otro, otro tema, si Dios quiere, eh, sí, gracias, yo ya, ya me he cumplido el sueño de, de, yo a veces me, me sorprendo, porque, pues, gente que yo miraba en la tele, los videos de, de video rola, me acuerdo allá, que yo, yo cuando vivía en Sinaloa, y miraba mucho video rola, banda más, todo ese tipo de programas de música, y ahora la mayoría son mis amigos, o cuando no me mandan mensaje en Instagram, que cuando grabamos, y esto, y digo, que, que suave, con Remy Valenzuela, también fue, él es ahí cerca donde soy yo, él es de WhatsApp, yo soy de los Mochis, eh, él, 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 él fue una, fue quien me inspiró a tocar el acordeón, porque cuando yo tenía como 10 años, él andaba sonando mucho ahí en Mochis, y todos queríamos tocar el acordeón, todos queríamos ser como el Remy, pues, entonces ahorita se, se dio la, la amistad, yo tengo muy, 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 una amistad cercana con él, y grabamos una canción también, la canción, la verdad, no, no sonó mucho, pero, pero para mí fue un logro, pues, porque, pues, grabar con alguien que, que, que me inspiró a mí a, a tocar el acordeón, pues, fue algo grande, y tengo varios, tengo varios artistas ahí, que, que tengo en la lista para grabar próximamente, también, eh, como lo he comentado en varias entrevistas, eh, con Alfredo Olivas, también es alguien que, que yo sé que un día voy a grabar con él, porque me gusta mucho su, su, su estilo de componer, y, y, y su estilo de cantar, todo, me gusta, todo, todo, su música, pues, de este, es alguien que yo admiro, pues, que yo quisiera verme como él en un futuro, sí, sí, Dios quiere, ojalá, sí, pues, es bueno para componer a Alfredo, este, yo creo que, a ver si, 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 si podemos ahí aportar una idea, pues, estaría suave también, al rato, a ver que sí, Dios quiere, yo creo que, todo se puede en esta vida, nomás queriendo. 6-0-2 significa Phoenix, Arizona, es como, eh, cuando hablan de Phoenix, pues, ya saben que, es, es la lado del teléfono, pero, pero así en las calles, en los barrios, eh, es una palabra que es, como, eh, puro 6-0-2, puro Phoenix, Arizona, pues, entonces, como yo, yo aquí fue donde, donde, la música, en realidad, yo aquí fue donde, yo soy de Sinaloa, pero llegué a los 14 años aquí a Arizona, a Phoenix, entonces, entonces, me tocó aquí, me tocó aquí vivir de, de todo, pues, la música, eh, fiestas, muchas cosas, peligros, de todo, entonces, entonces, la gente, yo, me empezó a decir 6-0-2, porque yo, yo le decía a mis corridos, corrido 6-0-2, yo lo decía de jugando primero, pero ya la gente lo, 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 lo empezó a, lo empezó a adaptar, y ya después sí saqué un corrido, perdón, saqué un disco que se llama corrido 6-0-2, que es donde vino el, el éxito del Rudy, del corrido que me, que me, que me, el primer corrido que, que sonó mío, eh, para todos lados, pero el Rudy, venía en ese disco de corrido 6-0-2, entonces, yo, en, yo, yo me iba a mandar a hacer la, la, la cadena 6-0-2, y, y, pero se adelantó mi manager, el güito, me, me, me regaló el 6-0-2, y ya nomás le compré una cadena, y ya pues, así me bautizaron ya el 6-0-2, y pues, se quedó, sabe que soy muy olvidadizo con eso de las fechas, para que más que la verdad, no me acuerdo, la fecha es bien, pero, la otra semana tenemos tres presentaciones, no me acuerdo en qué ciudades, pero son aquí en Estados Unidos, próximamente también tenemos una fecha en Monterrey, en el Domo Care, creo que es en, creo que es en junio, julio, soy olvidadizo para eso, no me acuerdo, la verdad, sí, 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 a veces, ahorita sí, sí, no me acuerdo, a veces sí, sí, estoy bien pendiente ahí de las fechas, depende de, a veces ciudades que ya, que nunca he ido, pues, ahí se me pongo más de que, de que más, más listo con las, con la publicidad y todo eso, pero ya, a veces ciudades que ya, que ya hemos ido, pues, ya, ya no se me olvida tanto, pues, sí, 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 ahí en las redes sociales, ahí les ponemos siempre las fechas, hay para que, hay para que nos acompañen, hay cuando miren que, que Edgardo Núñez anda ahí en, en su ciudad, échense la vuelta, se, es, se van a pasar bonito en el show, y, y yo creo que, que él se, se, sí se divierte la gente, lo digo porque, siempre, siempre, pues, salen, salen bien alegres, borrachos y de todo, o sea, se ve que, que hemos dado buena, buen espectáculo a la gente, eh, pues, ¿qué les puedo decir? pues, un, un abrazote, rompecostillas para toda la gente que me apoya, eh, bien agradecidos a todos mis fans, a toda la gente que, que, que no, que compra un boleto para ir a vernos, que reproduce nuestras canciones, que cuando se ve una foto uno la comenta, muchas gracias, a veces uno, a veces uno, no tiene el tiempo de contestar a todos, pero, pero, pues, aquí estamos a la orden, y, y esperen muchas cosas de su amigo Edgardo Núñez, porque, pues, estamos aquí en la, en la, como dicen, en la marcha, pues, trabajando y, y para, para seguir ahí estando en el gusto del, del público, sí, 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 aquí estamos bien, bien pendientes y bien activos ahí en las redes sociales, porque ahorita, es, es lo que, es lo que ahorita pega, pues, las redes sociales, muchas gracias por el paso, un abrazo.